El primer día que Eduardo usa la capa de Batman de Alejandro Pero él como él es especial, la usa de una manera especial A ver tu capa mi amor, a ver que linda A ver que linda Ay que linda te quedes para acá, a ver corre, corre para allá Vuela, vuela para allá, anda Anda Kiki corre, corre para allá, corre, corre con la capa, corre, corre Ay que linda esa capa, déjame verla A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí mi amor, aquí te estoy viendo, tú estás vestido de Superman A ver Yo a ver, está vestido de chino al revés Y Kiko está vestido de Batman Con una capa que le queda preciosa Yo con un mini eco, pesa A ver Ok A ver Uy, se cayó Ahí están dos de los herederos de sombra Hay que ir a ver Yo con un mini eco, pesa Y ya, a ver Y ya, a ver O, a ver Y ya, 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 a ver ¡Ah!